qué tal amigos bienvenidos a otra aventura más yo soy su amigo mendoza detector y quédense a ver lo que vamos a encontrar chiquense amigos que encontramos aquí es botoncito y este botoncito es antiguo pero no está completo son los que le llaman de burbuja les falta la parte de enfrente quedó solamente lo de atrás y al parecer es de cobre y por aquí por aquí por aquí se alcanza se alcanzan a ver unas letras pero no se distinguen muy bien ahí este le doy una limpiadita y les dejo una foto amigos sale pues vamos a echarle vamos a echarle ahí vamos poco a poco hay mucha basura pero sobre esa basura vamos recuperando piezas vamos a seguirla amigos y chequense amigos donde andamos chequen aquellas partes del muro todo esto bien antiguo y chequen aquí tenemos un torreón está muy muy bonito el lugar muy bonitas ruinas chequen en estos huecos muchas veces decían que eran las alcancías pero bueno esto al parecer aquí lo rompieron pero así como en ese lugar en la parte de adentro estaban los cuadritos a donde decían que estaban las alcancías y ahí estaban los guardados de moneditas de oro de plata joyería pero chequen este muro está bien bien delgado no sé por qué sea así posiblemente sean corrales o algo así pero chequen aquí lo que es el torreón chequen que hermosura y pues obviamente eso estaba puesto en la esquina desde donde podían vigilar y desde donde podían disparar en caso de ser atacados y vamos a ver aquí como se ve chequen aquí le han ido pues porque piensan que aquí guardaron algo y pues ya saben nosotros siempre siempre les recomendamos cuidar estos bonitos lugares chequen que hermoso ahí los comento sigan viendo el vídeo porque ya salió una piecita salió el lorito quédense para que vean qué fue lo que encontramos sale amigos seguimos vamos a darle con todo aquí tenemos un tonito interesante acompáñenme a sacarlo vamos a ver a ver si no sale un pedazo de aluminio úchales ahí está pues bueno como saben estos tonitos suenan muy chidos pero nos llevamos esto para la basura seguimos amigos qué onda qué onda amigos ya sacó su monedita el buen gerardo la bala de plata caravan chéquense centavito porfiriano a ver si se alcanza a ver mil ochocientos noventa y dos seca méxico y su aguilita de pechito chequen qué chulada pues vamos a echarle ahí anda el buen david todavía no ha sacado las chidas ah miren 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 bueno bueno chéquense un engrane de reloj antigüito pero pues ahí está vamos a echarle amigos vamos a echarle chequense nada más dónde andamos en las montañitas vamos a perseguir la plata ahí sacó otra cosita aljera a ver una balita de siete milímetros ahí está para que no digan que no es el bala caravan jajaja que ya saca balas tengo que recuperar mi mote si no tienes que refrendar porque ya te lo anda peleando el belnaldo de francotirador las que tenían como bañito de plata va de tiempos de la revolución pues vamos a echarle vientos geranio vamos con todo seguimos chequense amigos hayan del buen david y encontró una piecita a vista porque aparte de que es buenísimo con el detector tiene vista de águila este canijo a ver david que te encontraste hola vamos a ver su piecita ahí está puntita de flecha aquí marca la forma y está estrellada pero es buen hallazgo entonces también por aquí este hubo asentamientos prehispánicos va david pues ahí está chequense amigos y vientos vamos a echarle a ver qué más y entonces david vamos a seguirle vamos los amigos chequense amigos chequense amigos aquí hay un canito ferroso y vean lo que salió vean lo que salió una villita que si parece antigua eh pues ahí está otra piecita más recuperada amigos vamos a echarle vamos a seguirle dando porque el lugar está bueno a pesar de que está muy buscado y las marcas están muy muy dispersas pues vamos a darle con todo hasta donde tope vamos a seguirle amigos chequense amigos tenía un tono aquí que no era muy bueno sin embargo decidí rascarlo y vean lo que encontramos vean lo que encontramos un dedalito pero no es tan viejo al parecer este este no es de cobre como salen casi siempre ese es más reciente pero pues aún así ahí está otra piecita un dedalito viejo más no tan antiguo chequense chequense este nada más de verlo se rompe le saqué tantito la tierra golpeándolo solamente así y vean cómo se está deshaciendo pues bueno amigos ahí está otra pieza más recuperada con el banquish 440 pues vamos a echarle vamos a seguirle dando y de aquel lado hay mucha basura entonces por eso nos alejamos un poco de la hacienda porque la gente aquí agarra de basurero desgraciadamente vamos a echarle amigos a darle ahí tenemos otro tono amigos igual está cortadón pero aquí me pareció ver algo ya ahí está ahí salió un ojiva de 7 milímetros igual de ese tipo que son de francotirador dicen que por eso llevaban plata para que pesaran más y llegaran más lejos pues bueno amigos vamos a echarle porque están saliendo piecitas aunque no sean todas juntas poco a poco pero pues ahí van saliendo vale amigos vamos a seguirle chequense amigos otro tono aquí se me cayó el dedalito ahorita que saqué la cámara pero aquí salió lengüetita de armónica o sea que si hay piezas pero van saliendo poco a poco vamos a echarle amigos vamos a echarle porque las últimas veces he sacado muy poquitas cosas entonces ahorita aunque no llevo nada relevante más que la piecita de oro les voy a enseñar en un rato pero pues van saliendo las piecitas vamos a echarle vamos a echarle a ver david porfa vamos a ver aquí apague mi detector pero presa me el tuyo david para que vean cómo suena aquí donde está la piedra y la puse para marcar está todo sin remover en el mío me sonaba como monedita pero a ver vamos a ver si sale o no sale si sonaba va si a ver si es cierto todavía no sale a ver chécale está bueno va ojalá ojalá no ahí está la tapita de aluminio yo dije yo voy a salir la macucona pero salió la macucona de pedro domec de hablar pues es lo que sale amigos vamos a echarle no te rías caraván jajajaja estamos en este lugar antiguo más o menos tendrónos unos 100 años tal vez no es tan viejo allá del equipo pero chéquense de este lado para que para que vean bien un tono 17 aquí salió hemos ya no tiene un ratito que andamos y hemos sacado un montón de corcholatas pero vamos a ver aquí que salió a ver de este lado ahí está chéquense anillito de cobre salió el anillito de cobre amigos está muy bonito no se ve viejito no se ve quenteado no tiene nada solamente esa forma ah si ahí tiene un ahí se le ve algo aquí 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 se le ve algo esto con la cámara no se alcanza a apreciar pero parece que está quenteado pero bueno que esté quenteado pues es un anillo de cobre no tan antiguo yo creo que si corresponde a la fecha de estas ruinas y pues vamos a echarle amigos vamos a seguirle a ver qué más encontramos seguimos chéquense amigos ahí salió otro tonito casquillo de 7 milímetros pues bueno ya salió jiva ya salió también el casquillo y vamos a ver qué más encontramos amigos al parecer este video va a quedar corto pero puedes ni hablar al parecer ya nos vamos a retirar ya se quieren ir ya no bien picado pero pues ni hablar así es esto vamos a seguirle un ratito más amigos que tal amigos bueno chequense este anillito que pensamos bueno más bien que pensé que iba a ser de cobre resultó ser de oro no lo he limpiado bien por ahí me dijeron cómo lo podía limpiar pero no no lo he limpiado por ahí se le da una manchita a la cámara a ver pero pues ahí está anillito de oro salió el anillito de oro amigos eso está bien chido entonces pues bueno esperemos ir encontrando más piezas como esta que la verdad está muy muy chido vale y voy a mandar saludos a todas las personas que comentaron del anterior video vale como siempre ya saben para el amigo huerta detector y más aventuras un saludo mi hermano un fuerte abrazo bautichulo un gran saludo excavando el tono robert saludos tachira detectoras saludos hasta venezuela descubriendo chile detectorismo saludos amigo hasta chile metallic666 saludos mi hermano el buscador jx esconde la tierra gracias por comentar un gran saludo litoral detectorismo un gran saludo para ti amigo martín jonte un gran saludo amigo el viejo lomeli hasta texas un gran saludo para ti amigo lomeli mauro detector saludos mi amigo mauro con todo lalo choa metal detector saludos amigo lalo saludotes mariana barro muchísimas gracias por pasar mariana barro tomando un fuerte abrazo detecto gdl el amigo felipe un gran abrazo detectando historia saludos mi amigo aventurando con toni saludos mi amigo yo solo ando detectando saludos amigo ana lobo tv saludos richard detector saludos amigo este gerardo ramírez un gran saludo marister vásquez rosa un gran saludo hasta puerto rico buscando tesoros en todo terreno saludos hasta nuevo león amigo detectmed saludos amigos y aventura detectorismo un gran saludo talca detector saludos hasta chile macuco detectorismo un gran saludo amigo descubriendo chile detectorismo saludos nuevamente famovil mopley saludos analogo tv saludos zipto song saludos mi amigo mariana barro nuevamente saludotes luis hijo de cananea saludos mi amigo esas son las personas que comentaron en el video anterior y bueno pues les agradezco muchísimo y vamos poco a poco hoy va creciendo el canal no va muy rápido o sea va despacio va despacio pero pues lo importante es que va creciendo si este hay quienes ya despegaron muchísimo este las morritas vi detectorismo un saludo para ellas ya crecieron muchísimo fenix detector también ha crecido bastante y pues nosotros le hemos dado el estirón pero pues ahí vamos poco a poco creo que es lo importante haciendo lo que nos gusta que es este que es este el detectorismo en las aventuras subiendo los videitos encontrando encontrando cositas interesantes y pues vamos a seguirle amigos vale nos vemos en la siguiente búsqueda el día de hoy salió el dorado esperemos que en la siguiente nos sorprendamos con algo también interesante gracias amigos un fuerte abrazo a todos este es su canal Mendoza Detector nos vemos